Amigos yo quiero que sean ricos, que sean millonarios, que sean felices, pero lo que yo nunca quiero es que vean Dragon Ball Z. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Goku se viste como el diablo? Efectivamente Goku se viste de color rojo, el rojo es un color negativo que representa múltiples pecados. Goku se viste de rojo porque él representa la maldad, ya que a Goku le encanta pelear y la violencia sin motivo alguno. Además el rojo de su uniforme de combate también representa la sangre derramada en sus peleas, su traje también representa otros pecados como la gula y la pasión de la lujuria. ¿No se les hace curioso que su creador Akira Toriyama le haya puesto el color de su uniforme, como el color que tiene el diablo? Esto debido a que Akira Toriyama es ídolo de Satanás, el diablo. Pero como una segunda prueba está el logo de Dragon Ball Z, que justamente remarca con letras rojas la palabra Z, haciendo referencia a Satanás. Amigos que sus hijos pequeños vean esta caricatura solo les va a causar problemas, pues sus hijos se harán adictos a la violencia y de grandes serán agentes problemáticas. Que resuelvan todo con agresión física. Yo conocí la historia de un niño que veía esta caricatura desde que tenía 5 años, y al niño le fue muy mal en la vida, pues lo expulsaron de las escuelas, se hizo antisocial y tuvo problemas en la calle, y al día de hoy incluso es una persona que tiene problemas para conseguir trabajo. Ya que Dragon Ball Z es una caricatura que mete mucha maldad a los jovencitos, pues todo es metido en el subconsciente. La verdad es muy obvia, así que si conoces a algún niño que vea Dragon Ball Z, trata de evitar que lo vuelva a ver para toda su vida, y le salvará su vida. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión, ¿Por qué crees que Goku se viste de rojo? ¿Crees que es una simple coincidencia? ¿O crees que tiene un significado más profundo y extraño? ¿Por qué crees que se viste de rojo?